Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella Solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé qué será de Noelia, por las noches la busco en la playa, y en silencio yo grito, Noelia, 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 Noelia. No sé qué hará, ni si vendrá, mas yo la espero. ¡Gracias!